Hola, soy yo, Don Orange, y en este día de hoy, vamos a hablar sobre acerca de los deportes. Pero primero, miren nada más, me corté el pelo. Y me quedó bien raspadísimo, ¿entienden? Raspado. Bueno, vamos a comenzar. El deporte sirve para que nos podamos ponernos en forma, como hacer ejercicio, o divertirnos un rato, y todo eso. Voy a enseñarles una persona bien fuerte. Como verán, aquí tenemos una persona corriendo, jugando un juego americano. Se llama fútbol americano. No del soccer, porque el soccer es más diferente. Este se trata que tienes que agarrar ese balón que parece un óvalo, y pasarla a la cancha. O sea, bueno, la cancha es muy diferente al de el soccer. Es como, es como forma Y, pero esta vez en cuadrado. Tienes que lanzarla a la cancha, correr, atrapar el balón, correr hacia tu equipo. ¿Entienden? Y tenemos otra persona. Está jugando béisbol. ¿Eh? ¿Entienden? El béisbol es un deporte americano que se jugaban. Que nada más es una pequeña pelota. Se trata que solamente tienes que atrapar a la pelota, o que batearla, e irte corriendo hacia tu lugar, antes que te toquen. Eso es lo que interesa del deporte. Por fortaleza y valentía. Aquí tengo otra imagen. Déjenme acercarme un poco a la cámara. Ahora sí. Ahora sí, ya todos lo conocen en nuestro país, y en cada país de Latinoamérica. El fútbol. El fútbol soccer. Se trata que solamente tienes que patear la pelota y encestar la cancha junto al otro equipo. Contra el otro equipo. Y eso es lo que se trata. Yo le voy a los tibones rojos. Porque es el equipo donde va mi tío Hugo y toda mi familia. Y eso es lo que se trata del deporte. Bueno, aquí tenemos un par de objetos que sirven para el deporte. Es una pelota de básquetbol, un balón de fútbol americano, un balón de fútbol zóker, una ficha de hockey y una pelota de béisbol. Todas estas cosas sirven para el deporte, porque nos mantiene firmes. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Soy Don Lawrence y suscríbanse y hagan ejercicio. Muchas gracias. Chaito. 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 Chaito.